En la taza de Pinocho, todos estaban hasta ocho. Un, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. El caso es que Pinocho estaba grave, y el sitio en su desmayo no volvía, y el viejo sentado no sabía. ¿A quién pedir ha estado un corazón? Y entonces llegó el aro a la profesora, diciendo que Pinocho se moría. Y él puso un corazón de fantasía, y Pinocho saliendo despertó. Y el aro a la profesora, y el aro a la profesora, y el aro a la profesora. un acróstico. Por la I, mensal, el idioma de una bendición. Por la D. Por la I. 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 Uno, dos, tres. Muchísimas gracias, este fue el acróstico, presentado por el grado preescolar. Colet Salú, me llamo María Angel Andonio Gómez, estoy en grado preescolar en Portolaria, Santander. Tengo cinco años, mi cara le voy a ser llamo. Pepe, pecas, pica, papas, con un pico, con un pico, pepe, pecas, pica, papas, gracias. Buenas tardes, yo soy Ana González, el pedo de esta de vos, pero tiene yao, o se va a ir, y se va a borrar. Colet Salú, yo le ponía el grado preescolar, mi amigo le va a presentar un poema de mi amigo Libro. Amigo Libro, eres tú, amigo Libro, ventana del mundo, en tus páginas, admiro lo que mi vista no pudo. Eres tú, amigo Libro, ventana del mundo, en tus páginas, admiro lo que mi vista no pudo. Eres tú, amigo Libro, ventana del mundo, en tus páginas, admiro lo que mi vista no pudo. Autor, Jesús Pascual. Muchas gracias. Por Dios, alumno, mi nombre es Dios Alejandro Quintilla Leyes, tengo cinco años, tengo clave preescolar, mi trabajo de voz se llama Gallo, 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 Glita, Costa, Glita, Costa, Gallo y Gallo, gracias.